Esto se llama Bajo Advertencia Te dije no, no abras esa puerta Una mosca muerta dejaste pasar Sobre tu vida yo construí la mía Y quien se pía lo debe pagar Besaste al príncipe, se convirtió en rana Y esta mañana lo vuelvas a ver No eres realista, demasiado optimista A primera vista volviste a caer Querías todo de mí, yo te lo di Ahora lo tienes, demasiado para ti Decepcionada Pero nunca digas, no digas que no te lo advertí Te dije no, conóceme primero No te imaginas lo que pueda pasar Dijiste no, tú eres lo que yo quiero Me diste carta abierta para fallar Querías todo de mí, yo te lo di Ahora lo quieres, demasiado para ti Decepcionada Pero nunca digas, no digas que no te lo advertí No te imaginas lo que sea No te imaginas lo que sea Querías todo, de mí yo te lo di Ahora no quieres demasiado para ti Recepcionada Pero nunca digas, no digas que no te lo advertí Querías todo, de mí yo te lo di Ahora no quieres demasiado para ti Recepcionada Pero nunca digas, no digas que no te lo advertí Gracias Un aplauso para el sumo en el bajo Pídanse las señas Mejor no Vamos a tocar Una de De Faye ¡Gracias! ¡Gracias!